Hola, soy María Gracia Tobar del Colegio Americano y estoy emocionada a la vez, nerviosa por compartir una nueva experiencia en Rusia. Hola, soy Jimmy Cajías, estoy muy contento porque voy a participar en un evento que va a ser en Rusia y me alegro mucho por estar participando y representar mi colegio. Hola, mi nombre es Andrés Fuentes y voy a representar tanto el colegio como en Ecuador yendo a un campamento de matemática en Rusia y espero que sea una gran experiencia y gracias por el colegio y por esta oportunidad.